La parotiditis o paperas es la inflamación de las glándulas parótidas, que son las glándulas salivales más grandes y están situadas a ambos lados de la cara. Aunque puede estar provocada por bacterias, su causa más frecuente es la infección por virus. Los responsables son los paramyxovirus o virus de las paperas. Esta infección causa un agrandamiento doloroso de las glándulas salivales. También afecta a otros órganos, especialmente en los adultos. Si bien es una enfermedad que suele presentarse en la edad infantil, cualquier persona puede padecer paperas. Las paperas es una infección contagiosa generalmente a finales del invierno o a principios de la primavera. La infección de paperas habitualmente proporciona inmunidad de por vida. Las personas infectadas pueden propagar el virus al toser, estornudar, hablar, compartir utensilios o por contacto directo con la saliva. La enfermedad se contagia desde antes de que las glándulas salivales comiencen a inflamarse y hasta 5 días después del comienzo de la inflamación. Inicialmente aparece dolor y endurecimiento en la zona entre el lóbulo de la oreja y la mandíbula. Tras el contagio, el aumento del tamaño de la glándula salival alcanza su máximo volumen a los 2 o 3 días. Normalmente se inflama primero un lado y en el transcurso de 2 días el otro, pero es posible que solo afecte a uno de ellos. Suele además asociarse a fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza. La mejor forma de prevenir las paperas es mediante la vacunación. La inmunización frente a esta infección es una vacuna combinada, conocida como triple vírica, que protege frente a 3 enfermedades, sarampión, rubiola y parotiditis. Es una vacuna eficaz y muy segura y la pauta de administración son dos dosis, generalmente la primera a los 12 meses y una dosis de recuerdo a los 2 o 4 años.